El apoyo incondicional de los trabajadores del sector avícola en Granma a la Revolución trascendió en acto en el que se ratificó el compromiso de estos hombres y mujeres con la defensa de las conquistas del proyecto social de la isla ante los disturbios de quienes pretenden destruir la paz, dividir el pueblo y siembrar el odio en la nación. La sede de la empresa Avícola de Granma fue el escenario de este matutino especial de reafirmación revolucionaria, una de las tantas muestras de respaldo popular que por estos días recibe la editorial La Razón es Nuestro Escudo. Desarrollamos este acto revolucionario con el fin de patentizar nuestra decisión de fortalecer al máximo el sistema socialista nuestro, la posición de nuestro país de que nadie ni nadie de forma injerencista pueda desarrollar acciones subversivas contra nuestro pueblo. No vamos a permitir que ningún contrarrevolucionario, ningún vendido a los imperialistas permitirles que se manifiesten y hagan contrarrevolución en un pueblo donde por historia se ha caracterizado de una lucha sistemática contra todas estas acciones que van en contra de los principios de la revolución. Actividades de este tipo se multiplican en los colectivos laborales de la provincia convocados por el movimiento sindical, el cual fertiliza su quehacer desde la unidad, el patriotismo y la convocatoria a la consagración al trabajo. Daréle Díaz Borrero, en directo.